El Chitaguay me suma malpiti allá en la flor Cuentan que una bailarina llamase en su corazón Era incendiada madera, golpes de una quemazón Era incendiada madera, golpes de una quemazón Entonces traerán tu nombre, viste el patio Doropel En la boca del tinaja, coros ofrezcan, ven En la boca del tinaja, coros ofrezcan, ven Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol Los hombres malheridos simbolan tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza en tu instinto se incendió En cuencos de loco fuego tu cuerpito se cayó En cuencos de loco fuego tu cuerpito se cayó Entonces traerán tu cuerpo, viste el patio Doropel En la boca del tinaja, coros ofrezcan, ven En la boca del tinaja, coros ofrezcan, ven Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete chacareras regaditas con alcohol